Esta es una 2015 Nissan Pathfinder, es de 6 cilindros En el día de hoy le vamos a hacer el servicio de las bujías Para hacer eso tenemos que remover esta parte de aquí Ya que removimos las partes de aquí de los covers Estas 3 bujías de enfrente van aquí Estas son fáciles para cambiar Pero las 3 de atrás van abajo del Intec Lo cual tenemos que remover Vamos a quitar la parte del filtro Vamos a quitar este bracket de aquí Para poder hacer el carnes a un lado Y vamos a desconectar estas mangueritas Son mangueras de coolant Para el Trot of Body, son 2 Vamos a quitar los tornillos dieces que van arriba Y ya nomás las hacen para un lado Si llevo unos tornillos dieces aquí en las orillas Hay que quitar esos tornillos Para que nos dé chance de quitar esta parte para acá Y poder desconectar las líneas que van atrás Vamos a mover también esta reserva de líquido de los frenos Son dos puertas dieces Vamos a hacer a un lado para que nos dé espacio Para trabajar en esta área de aquí Vamos a desconectar esta línea de aquí Ya quitamos todos los tornillos que sostienen el riel este Entonces también esta manguerita También hay que quitar algunas conexiones de estas Entonces la podemos hacer para atrás También vamos a quitar esta manguerita Para quitar estas mangueras No nada más las jalen así Porque se pueden reventar Tienen que hacerle para los lados Hay que girarla para que se despegue Y entonces ya pueden quitarla fácil Ya que quitamos aquí todas las conexiones que hay aquí Vamos a quitar estos tornillos de aquí Que son dieces Para aflojar el íntex Vamos a quitar todos los tornillos Ok, esta parte va sostenida con dos tuercas aquí Solo hay que quitarlas esas Y las hacemos para un lado Eso es para que nos dé un poco de espacio Para trabajar en esta área Para desconectar unas mangueras que van atrás En la parte de atrás Si pueden ver aquí lleva otra abrazadera Estaba agarrando otra línea que viene ahí Son líneas de aire No son líneas de agua Tengan mucho cuidado Cuando quiten el íntex De estos hoyos O si pueden levántenlo Y tápenlo en esos hoyos Para que no les caiga nada para adentro La línea que falta desconectar de acá atrás Es de la válvula PCB Que viene siendo esta de aquí Esta nomás la agarramos aquí Igual abranse su manguerita Y denle vuelta para que despegue Ya que se despegó Ya nomás la vamos a jalar para arriba Y ahí ya salió Otra cosa que tienen que revisar Es el empaque del íntex Si el empaque del íntex De la camioneta que ustedes están trabajando Se mira muy reseco No lo vuelvan a usar Es recomendable ponerle uno nuevo Porque si le ponen uno que ya está seco Entonces a la hora de ponerlo Si no sella bien El carro les va a empezar a temblar Porque puede chupar aire por ahí Y les prende también la luz del servicio O el check engine Ok, quitando el íntex Ahí ya podemos mirar las bujías de atrás Que vamos a empezar quitando las conexiones De las bobinas Ok Enseguida vamos a quitar los tornillos Son tornillos 10 Estos de aquí Siempre que las quito A mí me gusta dejarlas en la misma posición Para la hora que vaya a asamblarlas Agarre la misma en el mismo lugar que la quité Nunca me gusta mixtearlas El dado que van a usar para sacar esta bujía Es 14 Normalmente es de 5 octavos Ok, ya que ablojaron la bujía Si no tienen el dado que tiene goma Porque normalmente hay unos que tienen goma adentro Para sacarla pueden usar un imán Si no pueden usar también la misma bubina Esta nomás la meten Hacen presión para abajo Y ya sacan la bujía Así vamos a sacar todas Y enseguida vamos a poner las bujías nuevas Cuando vayan a instalar las bujías nuevas No las vayan a dejar caer Porque se les puede doblar la parte de abajo Y les va a trabajar mal Como tienen que ponerlas La van a agarrar aquí Y la van a ir deslizando con el dedo Hasta la parte de abajo Y ahí sienten ustedes Cuando ya tocó Entonces ya las sueltan Y así las vamos a ir poniendo todas Ok, ya que llegaron hasta abajo Entonces si las vamos a apretar Acuérdense también De apretarlas solamente con la mano Empezar a enroscarlas así Porque si las empiezan a roscar con la Con la matraca Y la bujía entra chueca Entonces hay probabilidad De que le dañe la rosca a la cabeza O nada más las vamos a llegar así Con la mano Cuando sienten que ya topó abajo Entonces si van a agarrar su matraca Y le van a hacer un poquito de fuerza No le apreten tanto Porque pueden dañar la rosca A la rosca de la cabeza es de aluminio Y se daña muy fácil Ahí ya pusimos todas las bujías nuevas Enseguida vamos a regresar Las bobinas a su lugar Las pueden conectar Si quieren de una vez E irlas bajando Así que le vamos a ponerle Sus tornillos Y ahí quedó terminado Bien el lado de atrás Nada más asegúrense bien De que sus conexiones Entraron hasta adentro Porque si les queda una mal conectada O un poco floja Con la vibración del carro Va a empezar a fallar Ok ya que vayamos a poner el Intec Es importante revisar Que aquí no se les haya caído nada Igual que le tapamos Pero por precaución Asómbense adentro Y miren que no haya ninguna basura O algo que les haya caído Si está ahí pues límpienlo Y sáquensela Ok vamos a poner el Intec Vamos a mantener esta parte tapada todavía Porque a la hora que estemos aquí manobreando Para conectar las líneas de atrás Nos puede caer algo aquí adentro Y si no nos damos cuenta Ok este vamos a meterlo así Un poquito de lado Para que nos dé espacio En la parte de atrás De conectar las mangueras Ahora sí vamos a quitar esto Ok Ahí el Intec entra con sus guías Que vienen siendo Estas dos de las esquinas Ya que está eso Entonces ya podemos poner Los tornillos de aquí Estos tornillos también solamente Lleguenos con la mano No los empiecen a apretar Con la matraca Porque la parte de abajo Es de aluminio Y si entra mala rosca Se les va a barrer también Tampoco los vayan a apretar Con una pistola de impacto Porque esta de arriba Es plástico Y se puede tronar Ok 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 Vamos a regresar Este bracket también Bien Pongan todas sus mangueritas que quitaron Ok, es importante que conecten bien estas líneas Chequen cada una que no esté floja Aunque se les haya pasado de conectar Porque si les queda una línea de esas suelta Puede que les tiembue el carro también O les marque algún código allá adentro Así que vamos a poner aquí las líneas de agua que quitamos en el Trorovari Vamos a poner el tornillo que quitamos de aquí Para detener este braque también Así que vamos a poner aquí La reserva de líquido de frenos Esta línea viene para acá Ya que pusimos esta parte Todavía no voy a poner la parte de aquí Porque voy a cambiar las tres de acá enfrente Podemos usar un impacto para quitar los tornillos Pero no para apretarlas Porque después pueden quebrar la tapadera de las válvulas Igual aquí las ponemos en la posición a un lado Y ya que vamos a poner la parte de aquí Y ya que vamos a poner la parte de aquí Igual vamos a ponerlas con la pura mano Ya cuando tope hasta abajo Entonces ya podemos apretarle un poquito Y ya que vamos a poner la parte de aquí Bueno y ahí tenemos terminado también el lado de enfrente Enseguida vamos a poner la parte del filtro que venía aquí Vamos a poner primero esta de aquí Y ahí quedó terminada Esta es una 2015 Nissan Pipe Hunter Es el 3.5 de 6 cilindros Y le cambiamos las bujías No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos Muchas gracias Gracias Gracias